No mames, la cámara está grabando, me agarraron leyendo Sailor Moon, ahora quiero mostrarles el nuevo ángulo de la cámara que va a ser este a partir para todos los gameplays y todo esto, porque me gusta esto y además se ve genial y nada más que decir esta es la segunda parte del vídeo de la expo TNT que vieron anteriormente en este canal, espero que les guste y dentro vídeo. Yo me encontré aquí, es Atenas, Sayamilla y Leona de King of Fighters, ¿saben cuál es mi King of Fighters favorito? El 97, ¿saben? Es de mis favoritos, es mi favorito, es de el 99, son los que más se ha jugado en este punto. Ah, sí es cierto. De hecho, el nuevo vídeo se encanta porque le gustó a Nacho y a este Terry Bogart, pero también le gustó a Atenas, Sayamilla, que es muy fuerte. El Psycho Ball me sigue en el canto, es de mis movimientos favoritos de Atenas, y Leona sí también es muy fuerte, y sí le revienta. Yo he perdido muchas veces en Atenas de hecho. Oigan, excelente cosa, ¿cuánto tienes que hacer el cosplay? ¿Tiempo? Tiempo, sí, tiempo. ¿Un mes, las semanas? ¡Un mes! ¡Wow! Me imagino que Yo he tenido mucho trabajo No sé, es más que nada, son los que les da trabajo Sí, me imagino, me imagino Oigan, muchas gracias por la entrevista Yo no quiero mañar Sí, 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 sí Andalo conmigo Muchas gracias, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Curioso chingón que me acabo de encontrar Hola amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿de qué es tu cosplay? Este, mira mi head Es de Silent Hill Ese es como uno de los monstruos más representativos de Juego 2 ¡Hasta luego! Yo me acuerdo de haberlo jugado en la PlayStation 1 Es un juegazo En todas las series que me produjo a Nani Me encantan ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer tu cosplay? Eh... Una noche ¿En serio una noche? Con todo lo que tienes aquí O sea, la espada Y lo de la máscara esta Yo pensaría que te tardarías Te habrás tardado, ¿qué? Tres meses, seis meses más Bueno, fue una noche Bueno, todo el día Empecé desde las seis y acabé a las tres de la madrugada ¡Guau! Sí Sí lo estuviste fregando mucho, hermano Sí Sí, pues ¡Qué genial! ¡Qué bien! ¿Algo más que quieras agregar, hermano? No, no sé La TNT es genial ¡Woo! De acuerdo De acuerdo Muchas gracias De nada Me encontré a Sailor Moon Y a Sailor Chimun ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo les costó hacer el cosplay? Dos semanas ¿Cuánto? Dos semanas Dos semanas Vaya Te hubiera sido complicado, ¿verdad? Yo me imagino que todo eso de coser y hacer todo el disfraz y las peletas Debería haber hecho todo mucho trabajo Es... A mí me parece genial su cosplay Y también decirles que sí A mí me gusta Sailor Moon Soy fan Buen disfraz, eh Está muy genial Muy genial disfraz El cosplay de las dos Bueno, ¿Algo más que quieran agregar, chicas? ¿Algo más que quieran agregar para terminar? Muchas gracias por la entrevista, chicas ¡Hasta luego! ¡Que les vaya bien! Fíjense Tgué abilir Fíjense 30 años o ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!